Hola chicos, hoy tengo un video algo diferente para ustedes. Voy a estar jugando The Sims 4, donde voy a replicar tan fielmente como pueda The Hilltop de The Walking Dead. Estoy algo fuera de práctica, así que escogí algo sencillo y mientras construyo vamos a hablar un poco de The Walking Dead también. Si no he hablado de esto antes, me encanta The Sims, creo que es el único lugar donde realmente estoy en control de la vida y aprecio el sentimiento. Y sé que no es un juego nuevo, no lo hago para innovar, lo hago porque me gusta, me relaja y esto realmente es un experimento. Porque si les gusta, puedo replicar más casas geeks famosas para ustedes. Y si no les gusta, entonces siempre vamos a recordar este día como el video en el que Cris tuvo una crisis creativa y se puso a jugar Sims 4. Y dicho todo esto, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Y The Hilltop es una de las grandes civilizaciones de The Walking Dead. Hasta hace poco eran los agricultores oficiales de las comunidades libres, pero ahora hemos visto que cada quien está haciendo lo suyo. Y el espacio consiste básicamente en una gran mansión estilo sureño, como de los tiempos de antes de la guerra civil en Estados Unidos. Un área de trailer parks o casas rodantes y un área de trabajo intensivo. Así que mientras construimos, también vamos a hablar un poco de la serie de esta novena temporada. Y sobre todo vamos a hablar del final de mid-season que vimos este domingo. Quería hacer un video normal, ya saben, frente a frente. Pero últimamente he estado un poco ocupada, ha sido difícil. The Walking Dead y yo tenemos mucho en común. Los dos estamos batallando bastante para seguir existiendo. Así que, tenedme paciencia. Este video es un poco más largo y obviamente es diferente de lo que hago normalmente. Pero, no lo sé, piensen que es como si hubiera comenzado un podcast o algo por el estilo. Y, no sé ustedes, pero el final de mid-season creo que dejó bastante que desear. Tuvo una muerte que debió ser impactante, pero a mi parecer se sintió bastante forzada. Creo que, lo he dicho antes, me molesta mucho cuando las muertes de los personajes principales no sirven a ningún propósito. Y, la muerte del domingo de nuestro buen amigo Jesús, no creo que haya servido para nada. Y, lo que más me molesta, es una de las cosas que más me molesta últimamente de The Walking Dead. Es que crean conflictos, crean líneas en la historia que no están dispuestos a terminar. Como lo vimos al final de la temporada pasada, cuando Maggie se mostró bastante enojada con Rick y con Michonne. Y, estaba tramando algo para vengarse de ellos, para asesinar a Negan. Y, debía ser un conflicto muy importante en esta temporada. Pero, en cambio, Maggie se fue por cigarros. Se fue un día por cigarros de Heetop y ya nunca volvió. Y, todo el tiempo que invertimos en esta línea de historia, se siente como tiempo perdido. Y, fue lo mismo, por algunos capítulos, con Jesús, quien estaba en conflicto. Porque, la gente lo aclamaba como el nuevo líder de Heetop. Y, él tenía una clase de conflicto existencial. Pero, ahora que murió, todos esos capítulos, donde estuvo debatiéndose. Y, varias personas estuvieron dando su opinión al respecto. Pues, ya no tiene sentido. Jesús se une a la muerte de Carl y a la muerte de Glenn. Porque, no sirvió para nada. Y, los grandes villanos en esta temporada, reemplazando a Negan. Son The Whisperers o Los Susurradores. Y, no sé cómo sentirme al respecto. Porque, creo que es una de esas cosas que funciona bastante bien en los cómics. Pero, trasladado a la pantalla, resulta un poco fantasioso. Y, honestamente, cuando Darryl descubre, remueve esta piel de Walker. Solo para ver que no eran Walkers ultra inteligentes y evolucionados. Sino, personas normales como Nessie Corrientes. Se sintió un poco ridículo. Porque, no sé. Se siente como si hubiera quitado un disfraz. Y, todo el momento se sintió muy Scooby-Doo. Como, sí, me hubiera salido con la mía. De no ser por ese Darryl y esa ballesta. En vez de ser un momento muy dramático, se sintió un poco caricaturesco. Así que, habrá que esperar un poco para ver cómo funciona todo el asunto de The Whisperers. No lo sé. Yo tengo mis dudas. No creo que vayan a ser los mejores villanos de The Walking Dead. No creo que sean lo que estábamos esperando o el elemento de suspenso que le hace falta a la serie para mejorar. Pero, veremos. Y, siento que esta temporada tiene muchos elementos interesantes. O que pueden crear la tensión suficiente que la serie necesita para despuntar de nuevo. Pero, se están enfocando en las cosas equivocadas. Por mi parte, quisiera saber qué pasa con esas cicatrices misteriosas que Darryl y Michonne tienen porque no se nos explica qué pasó. No sabemos. Bueno, creo que, obviamente, alguien los secuestró. Les hizo daño. Y me gustaría saber quiénes fueron y qué ha sido de esas personas. Porque, aparentemente, este suceso tuvo un gran impacto en ambos personajes. Y han cambiado bastante. Vemos que Michonne, quien siempre había sido una jugadora de equipo. Que siempre estaba al pendiente de los demás. Ahora, es una líder bastante dura y desconfiada. Y ya no quiere trabajar en conjunto con el resto de las comunidades. Lo cual parece algo extraño y ajeno a su carácter. Y vemos que Darryl, quien también siempre había sido parte muy importante de la comunidad. Ahora, es un nómada solitario que vive en compañía de un perro. Y lo entiendo, a veces uno necesita alejarse. Pero parece algo extremo aún para Darryl. Y entiendo que la historia está en aprietos. Y quisieron hacer uso de algo de misterio. Pero creo que es algo que tienen que explicar. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque, aparentemente, todo este conflicto tiene mucho que ver en otros problemas. Que sí se están discutiendo actualmente en la serie. Como el reino que ahora está en apuros, está en problemas económicos. Y no tenemos idea de por qué Michonne esté tan renuente a ayudar. A pesar de ser buena amiga de Karol e Isikiel. Creo que toda la intención es hacerla ver un poco ruda. Y francamente, algo perra. Pero no tenemos idea. Tal vez Michonne pueda tener una muy buena razón. Pero hasta que no lo sepamos a ciencia cierta, realmente no nos importa mucho todo el asunto. O pues realmente nada de lo que está pasando. Y en vez de dedicarse a responder qué pasa con estos misterios. La serie se está enfocando en todas las cosas equivocadas. Como por ejemplo, están dando muchísimo tiempo en pantalla a Henry. Henry siempre había sido un personaje de la menor importancia. Y honestamente, es algo irritante. Y ahora que es un adolescente, creo que se ha vuelto irritante como a la décima potencia. No sé si sea yo. Díganme en los comentarios cómo se sienten respecto a Henry. Pero honestamente, no creo que a nadie le importe mucho a sus dramas adolescentes. Si tiene un crush con Enid. O no creo que nadie esté esperando un capítulo de The Walking Dead cada domingo para ver cómo Henry se emborracha. Pero es lo que los escritores aparentemente decidieron que queremos ver. Y que nos han dado hasta ahora. Lo cual parece bastante absurdo. Y volviendo a la construcción, creo que me alejé de eso por un tiempo. Pero acabamos de terminar el área de los trailer parks. Y estoy poniendo una pequeña área de descanso que se ve en la serie. Darryl a menudo está en esa banca afilando su cuchillo. Y ahora vamos a hacer el espacio de las tumbas de Heathop. Donde principalmente está Glenn. Y no sé cómo se sientan respecto al formato de este video. O si jueguen The Sims 4 o algún juego similar. En mi caso me gusta mucho The Sims. Porque creo que es dar la oportunidad de ser muy creativo. En lo personal, únicamente hago la familia. Construyo la casa y después lo abandono por completo. Por eso siempre estoy construyendo. Y me gustaría replicar más casas famosas. Hice algo de investigación para esto. Y creo que disfruté la experiencia. Pero volviendo a la serie. Una de las cosas que me decepcionó bastante. Como a todos. Fue la salida de Rick. Creo que Rick era el pegamento que mantenía todo unido. Porque ahora siento que hay muchos elementos interesantes. Que tal vez funcionan por separado. Pero que juntos no tienen mucho sentido. No sé si me esté dando a explicar. Pero siento que sin Rick y sin Carl. Realmente no hay nada que le dé a todo. No lo sé. Coherencia, estabilidad. No hay nada de eso. Y no sé realmente cuál haya sido el propósito de la salida de Rick. Porque aparentemente le ofrecieron al actor. Hacer una serie de películas de The Walking Dead. Y no sé. No quiero sonar muy perra con esto. Pero no es como si a la serie le estuviera yendo tan bien. Como para estar pensando en hacer películas. Creo que Rick era mucho más necesario y útil. Para mantener la serie en pie. Pero no sé. Tal vez solo sea yo la que piensa esto. Y una de las cosas que me decepcionó bastante de su salida. Fue que realmente nunca alcanzamos a ver. Desarrollarse una relación más compleja entre Rick y Negan. Como sucede en los cómics. En cambio Negan está completamente desperdiciado. Es uno de los mejores villanos de The Walking Dead. Que ha existido a lo largo de estos nueve años que hemos visto la serie. Y se está pudriendo en una cárcel. Creo que está completamente aburrido. No sé. Espero que lo usen después. Que le den un mejor propósito. Pero hasta ahora Negan me parece completamente desperdiciado. Cuando en realidad pudieron hacer algo mucho más interesante. Poniendo a Rick y a Negan trabajando juntos. Como se nos había hecho creer que iba a suceder en las visiones de Rick. Donde vemos que Alexandria es un lugar más completo y más evolucionado. Y Negan es una gran parte de eso. Creo que eso hubiera sido mucho más interesante. Tengo la impresión de que tal vez la relación compleja sea con la misma Judith. Que Negan sea una clase de protector para ella. Creo que eso podría funcionar. Pero no sé cómo sentirme al respecto. Todavía no sabemos mucho de Judith. Cuando ocurre el salto en el tiempo se nos hace creer que va a ser una clase de hit girl. Pero no sé. Hasta ahora parece una niña bastante normal. Y creo que hay demasiadas cosas pasando a la vez. Porque un niño salió de la nada del vientre de Misshawn. Y nunca supimos a qué hora chicos. Es un poco extraño. Maggie se llevó a su bebé. Los bebés llegan y se van más rápido. De lo que los smartphones llegan a las tiendas en esta serie. Y es un poco perturbante. No sé cómo se sientan ustedes al respecto. Así que en conclusión chicos. Creo que esta temporada no va muy bien. Por decir lo menos. Creo que el problema es que están atorados en una clase de limbo. En el que se están aferrando a algunos personajes viejos. Y líneas de la historia que vienen desde la primera temporada. Pero a la vez están metiendo demasiados nuevos elementos. Y creo que esta combinación no funciona muy bien. Yo en lo personal creo que deberían tomar una decisión. Creo que deberían darle un final digno y apropiado a esta serie. Mientras aún pueden. Y no matar la franquicia. Porque creo que es una franquicia interesante. Y todavía tiene muchas posibilidades. Pero tal vez podrían concentrarse en sus spin-offs. Como Fear the Walking Dead. O comenzar algo completamente nuevo. Pero creo que esta combinación no los está ayudando nada. Y ya casi terminamos nuestra construcción de The Hilltop. Únicamente vamos a ver los exteriores. Porque es un proyecto bastante, bastante, bastante extenso. Creo que toda la construcción tomó unas cuatro horas. Y obviamente no se los puedo mostrar todo en pantalla sin matarlos de aburrimiento. Y nadie quiere eso. Así que para finalizar estamos añadiendo algo de vegetación al panorama. Y el último elemento es la cerca. Que creo que es algo muy representativo de The Hilltop. Y fue lo que más trabajo me costó. Porque me di cuenta que no hay bardas lo suficientemente altas en The Sims. Y la barda de The Hilltop es casi del mismo tamaño que la mansión de tres pisos. Así que esto me metió en bastantes problemas. Y comencé a hacer un prototipo de barda que no me convenció. Y esto fue un largo, largo proceso. Así que traté de mezclar columnas y marcos. Y usé algunos cheats para hacer esta barda. Que es mi obra maestra en toda mi carrera como jugadora de Sims profesional. Es lo mejor que he hecho, debo decir. Y obviamente recorté todo el proceso porque esto fue un verdadero dolor de cabeza. Pero pueden darse una idea de cómo lo hice. Sigo construyendo. Sigo aquí. Seguimos haciendo esta. Y al final añadí estos pequeños puestos de observación en las bardas. Como los que tienen en The Hilltop de verdad. Y podemos ver todo el producto terminado. Creo que es bastante fiel al Hilltop original. Con algunas limitaciones. Pero déjenme saber qué les pareció. Voy a dejar el link para que puedan bajar mi Hilltop en la descripción. Así que espero que hayan disfrutado este review. Nos veremos muy pronto, geeks. Chau. 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 Chau.